¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Siento que Alicia es una chica que está tratando de darle sentido a su vida. Ella está escapando de la dureza y por lo plano del mundo convencional gris y está encontrando que dentro de sí misma hay un mundo maravilloso. Ella se la pasa imaginando todo lo que es, no es y lo que no es, es. O sea, es en verdad, como dice el país de las maravillas, ¿no? Creo que todos tenemos un lado de niño, un lado de soñador. Y, bueno, lo estoy disfrutando mucho. Yo soy Evelyn Cancino y hago La Reina de Corazones. Es una mujer, una niña malcriada de alguna manera. Muy caprichosa, muy rebelde, pero rebelde así que hace rabietas porque no hace lo que ella quiere. Es muy actriz, es una actriz así como muy de telenovela mexicana. Muy graciosa, me gusta mucho interpretarla. Mi nombre es Rina Barrantes, en la obra de Alicia soy La Reina de Corazones. Todos los personajes de Alicia tienen esta mezcla de actuación y baile. Tenemos que manejar ambas cosas al mismo tiempo y lo particular de mi personaje es que hablo. Me la paso gritando, tengo textos, mando a cortar la cabeza, media compañía. Para mí ha sido un reto tremendo. Mi personaje tiene mucho de la vida normal, de personas que he conocido a lo largo de mi vida. Gente que se molesta muy rápido o que actúa de manera quizás para ellos correcta, pero son cosas como muy de niño. Se supone que en teoría yo sería como lo que no debe ser un niño. El antagonismo de Alicia que es de niña educada, que se comporta, que de alguna manera es la parte buena y o la parte mala. Algo que estoy aportando de mi temperamento es que sí soy muy impaciente, debo admitirlo. Conmigo soy muy exigente. Si algo en el ensayo no me sale como yo quisiera, me frustro con facilidad. Entonces esto lo estoy trayendo al personaje de la reina. Digamos que estoy exagerando algo mío que es la impaciencia. No sé, yo me divierto mucho la verdad. Quizás sería, si yo fuera una caricatura, quizás así fuera mi caricatura. Un poco. Yo soy Diego Milla. Esa temporada me toca hacer el Conejo Blanco. Voy corriendo de arriba para abajo, desde el inicio hasta el final de la obra. El Conejo Blanco es histérico con la obra todo el tiempo. Él va mirando su reloj cada vez que puede y él va apurado porque tiene que cumplir las órdenes de la reina. Y va todo el tiempo así. Es parte de la imaginación de Alicia, tal vez. Entonces ella no sabe si es real o no. Pero ella lo ve como un amigo en sí. El personaje a mí me cuesta un poco a veces como ser gracioso. A veces entro muy correcto a escena y me olvido un poco de ese lado. Entonces lo que estoy buscando ahora es eso. No buscarle esta parte cómica al personaje para que los niños se conecten un poco más. Voy volando siempre de un sitio al otro. Dicto una clase aquí, dicto de clase allá o un ensayo por acá. Y con la hora siempre ya no te puedes subir al micro. Tengo que ir en taxi volando a un sitio y al otro. Pero entonces puedes hacer por ahí la comparación conmigo. Mi nombre es Arián León. Soy bailarín principal en la compañía. Y mi personaje en la obra es el sombrerero loco. Mi personaje es un poco como insimismado en él mismo. Que está como dentro de una burbuja. Es un poco como alocado. Y más bien fuera de lo normal. Él no le gusta que hagan las cosas de una manera que él no quisiera que fuese. Entonces por esto en la obra él regaña mucho a Alicia. A pesar de que en el fondo eso hay una dulzura hacia ella. Y me costó un poco encontrar el personaje. A pesar de que me siento muy identificado con él. Pero a medida que fui ensayando, fui descubriendo cosas, viendo material. Y así fui creando y fui ampliando ese personaje. También tengo un punto de locura en mi vida. Pero una locura a tiempo. A mi manera.